Después de que Felipe VI encomendara al líder del PP, Alberto Núñez Feijó, como candidato a la presidencia del Gobierno, la presidenta del Congreso de los Diputados, la socialista Francina Armengol, ha fijado la fecha del debate de investidura los días 26 y 27 de septiembre. A partir de ahora se abren una serie de escenarios. En el caso de que Feijó consiguiese la confianza del Congreso de los Diputados, acabaría la Moncloa, pero si hubiese una investidura fallida, el Rey comenzaría una nueva ronda de contactos, en la que podría presentar a Pedro Sánchez como candidato a la presidencia del Gobierno. Si Sánchez no consiguiera el apoyo a la Cámara, hubiese de nuevo una investidura fallida. En el plazo de dos meses desde la primera investidura, es decir, en el plazo de dos meses desde el 26 de septiembre, se convocarían elecciones reales, se disolverían las Cortes. Estamos hablando de que esa repetición electoral estaría abocada a ir al 14 de enero.